¡Suscríbete! Así que para esta ocasión no es una entrevista como tal, es la presentación tal cual como sucedió allá en Los Ángeles la noche previa a la inauguración del Auto Show Los Ángeles 2013. Así que escuchemos aquí la presentación sobre los aspectos de diseño del nuevo Mini Cooper 2014. El director de BMW Group Design es Adrián Van Voydonk y Mini Cheaper Design, Honda Swarming. ¡Hil ya! ¡Welcome! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Must es un gran oportunidad para conseguir diseñar un vehículo como este! Pero probablemente un poco de presión y un gran desafío también. ¡Gracias por venir! Pero cuando se hace car design, no hay que creerlo. Y nos encontramos lucky que nos estamos conseguiendo hacer un hobby en nuestra profesión. Y nos encanta este brand. Y nos encanta diseñar para eso. Bueno, pues vamos a dejar el plazo y les contar un poco sobre este car. Ok, en muy breve termos, en un par de minutos, nos vamos a darles los pensamientos y ideas que se han hecho en este car. Como ya sabéis, el Mini comenzó en 1959. Fue diseñado, o rather engineered, como un pequeño car, un pequeño car para transportar para personas. Pero muy rápido, después de su lanzamiento, se convirtió un objeto de culto. Se convirtió un icono muy, muy cómodo por personas en todo el mundo. Y ahora, más de 50 años después, creo que es muy fácil decir que no hay conceptos de car, que no se han hecho tan tan popular. o se han hecho tan popular. Así que, sí, es una gran responsabilidad para diseñar el próximo nuevo icono. Eso es cierto. En 2001, pero, el Mini design team, creo que ya ha hecho un gran trabajo capturando el espíritu de lo que antes era un carro, y ahora ha sido un brand. El Mini es definitivamente para personas que le gustan, y quieren mostrar eso. Y para esta generación de car, el nuevo Mini, la visión fue hacerla incluso un poco más luxurioso, un poco crisper, más más en el exterior y en el interior, y completar la tecnología con la nueva tecnología que nuestros clientes crean hoy. ¿Cómo se han hecho eso? Creo que Andas puede darles un poco más rápido. Andas, por favor. Le damos a contarles un poco sobre este diseño. Es un muy especial momento para mí, creo que es, es un especial, para poder trabajar en este tipo de car, y hay mucha atención que se ha hecho en el diseño de este car. El importante es que cuando ves el Mini en el frente, la manera que se ha llegado hacia usted justo antes, tiene que recordar que el Mini tiene que ser íconico. Tiene que recordar que el Mini es tan importante para tantas personas que en el frente cuando ves la grilla, ves las grandes headlights, esto es lo que te fijas en el Mini como un icono. En el otro lado, hemos tomado estos dos iconos, ambos de ellos, y tomamos un poco más de la foto. El grillo en la parte es ahora integrado en el bumper beat y eso es realmente un echoing de donde llegamos de en el pasado. El original Mini en 1959 tenía un gran grillo y vamos a reintroducer que en este diseño con este diseño con la integración de la somewhat larga grilla. En el frente también se ve las grandes headlights. Para mí, es un importante icono que tienes las grandes headlights de la Mini y ahora con LED tecnología. Se ve el día de la luz con LED y creo que es súper importante que estos iconos son rootedes en la tradición pero al mismo de la tecnología de la tecnología. En el lado de la car, y creo que hay un oportunidad de ir a para mí, un poco de la luz de la luz que se ve en la pure sidelio. Muy breve word sobre la sidelio de la car. También es muy reconocido como un icono en mi view. El red body, el greenhouse y el contrasto en este caso el white río. También es un icono donde se ve el caro en la calle y se ve el caro El caro ha sido un poco más largo en cuanto a la que es un poco más interior volumen. Pero también introducí algunos crisp lines que Adrián mencionó antes sobre el , el y en el interior y en la parte de la de la lluvia. Estas son nuevos features que creo help set up el caro even better in the way it sits on the road and that's so important to us you see a car, how it sits on the road is of a huge importance in the rear view you will see that it will be also the iconic view you see the two vertical taillights and you also see the round elements inside the taillights first view, meaning immediately recognizable we also hear a couple of crisp lines around the taillights and then take it into this I believe new and innovative version still very recognizable as a mini very very compact, no car company can do overhangs this short it looks like it's meant to go fast and give you fun while doing that and it will, in the interior of course you sit incredibly close to the road designing the interior for many years is about being very very clever in a very small space we have improved the ergonomics and the functionality in the interior of this car you'll find the switch here where you think it should be we of course retained a large sensor instrument and you know that in the original mini that was the only instrument that was there and today's cars with internet connectivity we need to offer a little bit more so that round instrument now is where you will find all the entertainment and navigation functions and you will even be able to find a head of display in this generation of the car but it doesn't stop there does it, Anders? In the interior the experience is not just the graphics but it's also the materials the materials that you feel and we've taken the interior on this design to another level the dashboard has a very soft feeling to it we have also a nice acoustic inside of the car great acoustic installation of the car and that translates in all the use of material the way we design the door panels the center console all these features but maybe a highlight for me personally is the way we've worked around some designs for the seats we'll have an array of seat materials from tartan that is obviously based on the British heritage also to something that's very clear to my heart which is the word sustainability we actually have a seat made out of sustainable materials and that is part of the range and I believe that's what makes me so important to this world rooted in tradition but also with new innovative solutions yes so with that ladies and gentlemen I think we can conclude very quick run through to the design we're here for you for the remainder of the evening more than happy to show you the car esta fue la presentación oficial en vivo ahí como estábamos en el día anterior a la inauguración oficial de la Auto Show Los Ángeles 2013 del nuevo Mini Cooper con los diseñadores del grupo BMW y del grupo Mini como ya les dije antes vayan a la página de YouTube YouTube Javier Mota donde están todos los videos porque una cosa es que nos describan aquí a través de la radio todas las características de este nuevo Mini pero otra cosa es que lo puedan admirar ahí tal como es esta nueva generación del nuevo Mini 2014 una de las grandes novedades en el Auto Show Los Ángeles 2013 como decía fueron en total más de 20 debuts así que hay bastante que ver por ahí y la semana próxima en la siguiente edición vamos a tener todavía más información de autos que no nos ha dado tiempo de mencionar en este show este programa fue una producción de National Latino Broadcasting de Número de Número de Número